Amigos de 89.7, un gustazo saludarles con otra entrevista exclusiva más aquí, por supuesto, desde cabina. Soy Gustavo Tello y me da muchísimo gusto saludarlos iniciando la semana, que además, pues llena de cosas, vienen muchas actividades por ahí. Y además aquí en Oye tenemos sorpresas porque estamos ya anunciando que vamos a tener boletos para una de las obras más icónicas, uno de los musicales más icónicos de todos los tiempos. Y me refiero a Vaselina, que ahora regresa con una nueva generación. Y para eso, para platicar sobre eso, vamos a tener aquí mismo a mi querido Alex Ibarra. Mi querido Alex, bienvenido a Oye 89.7, qué gustazo saludarte. Igualmente, pues aquí contento y muy feliz de estar en esta Vaselina, que además, hermano, yo la he hecho desde chiquitito, ¿no? Yo sé, yo sé. No la podían hacer, no podían estrenarlo en el 73, porque yo no nacía. Y luego ya fue Foti Miriche, de niño, luego con la Vale, más adolescente, y luego de adulto, y de más adulto, y de más adulto, y luego la dirigí. Y luego dije, no, yo creo que ya nunca más voy a hacer Vaselina, ¿no? Y sorpresa, sorpresa. En todas las Vaselinas que hemos puesto, me tocó interpretar todos los personajes de la obra. ¡Guau! Menos este, menos este. No me digas, ¿y cuál es tu personaje? Es un locutor de radio, alumno de la escuela, que obviamente es más grande que ellos, ¿no? Pero sigue siendo un chavo ruco que se cree, que se cree ganar y camina todavía con la actitud, ¿no? De la época, y se peina. Claro, claro. No se puede peinar. Pero me divierto muchísimo, y además, cuando me invitan, y voy a ver los ensayos, porque mi participación es muy chiquita, me encuentro con una Vaselina bien bonita. Nosotros, a lo largo de toda la historia, pues ya le habíamos metido mucho folclor mexicano, ¿no? Ya teníamos chistes, 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 y me encontré con una obra súper limpia, súper blanca, muy bien montada, con unos chavos que de verdad, con un hambre y unas ganas de hacer cosas, que pues uno con el tiempo va perdiendo también, ¿no? Claro. Y me inyectaron una energía enorme, y yo feliz, los disfruto muchísimo. Oye, qué padre, digo, qué padre saber esto, porque además, digo, sí, sí, hemos visto que hay como varias versiones de Vaselina de repente, ¿no? Este, empiezan, y como dices, la tuvieron que como adaptar un poquito al lenguaje del mexicano, ¿no? Y este, para que sea un poco más entretenida, pero, pero en realidad la obra en sí, en general, o sea, en su básico, es, es una obra que te llama la atención por la historia, ¿no? Desde un inicio, entonces, entonces, este, yo creo que ahora, para las nuevas generaciones, justamente, yo creo que va a ser algo padrísimo de irlo a ver, porque además sigues provocando esas ganas de cantar, sigues provocando esas ganas de bailar, siguen provocando esas ganas de, de este, obviamente, de enamorarse de un, ¿no? O sea, de, 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 de estas, de estas historias de juveniles que, pues, que nunca van a pasar de moda, ¿no? Es, es una obra inmortal, Vaselina, ¿no? Sí, porque además, que Vaselina es una de esas obras de teatro que no le puedes cambiar el nombre, no le puedes poner gel, ¿no? No le puedes, este, es Vaselina. Y la letra de las canciones es un soundtrack que nos ha acompañado, o sea, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, no le puedes cambiar las letras a las canciones, ¿no? Sí. Y bueno, es una obra que sucede en una época muy bonita, de copetes, de crinolina, los cincuentas, el rock and roll, este, y eso la hace muy atractiva, pero el tema de, de la escuela, ¿no? Que sucede en una escuela, en la busca de tu identidad ante una sociedad, de tu primer amor, eso no va a pasar de moda nunca, ¿no? Claro, claro. Oye, y además, tú que has interpretado cada uno de los papeles ahí en Vaselina, ahorita que la ves completa, dices, híjole, yo le cambiaría esto, le pondría esto, o de plano dices, así como está, está perfecta. Te voy a decir, al principio, sí decía, ¿no? Ay, este chiste me hace falta, esto me hace falta. Pero luego entendí que no, o sea, la visión de ellos es muy clara. Si uno empieza a meter o a proponer chistes o cosas, le quitas la visión del espectáculo, ¿no? Cuando, cuando me toque a mí, pues yo la hago, ¿no? Pero ahora la dirige a otra persona, y creo que esto es genial. A mí me pareció divina. Llevé a mi mamá, le encantó, le encantó eso, que, que volviera a su esencia, ¿no? Que ya no tuviera tantos chistes y tantos chistes. Entonces, la escena del autocinema, cuando yo la hacía con Angélica Barlet, duraba 15 minutos. De chiste, trachiste, trachiste, trachiste. Y no, esta ya dura, lo que tiene que durar, cinco minutos, ¿no? Y esto, el público lo agradece también, ¿no? No estás tres horas ahí en el, en la butaca. Oye, pero, dime, y los actores nuevos ahora, este, los que están ahorita, como William Valdez, o está por ahí, este, mi que va Paula también, que, este, tú, ¿qué consejos les das? Porque obviamente ellos también, pues seguramente, pues no vivieron como tal el furor de Vaselina, ¿no? O sea, ellos son de otra generación totalmente distinta a la de los otros. Y ellos, ellos han visto a Vaselina tal vez por la película o porque en algún momento vieron alguna obra de teatro. Pero, ¿ahora qué consejos les das a ellos para que, pues, desarrollen sus personajes? Claro, este, yo, lo único que les he podido, así como, aconsejar es dos cosas. La primera, el, el timing, el tiempo, ¿no? Para decir algo, ¿no? A veces, si te cuelgas un segundo o te adelantas un segundo, pues el, 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 el gas, el chiste ya no entra de la misma manera. Hay que darle su tiempo a cada cosa, ¿no? Y lo que yo les digo mucho es, a, al, por ejemplo, Danny Seco, ¿no? Que es el personaje de William, lo evidente, pues es que es un chico papo, ojalá, no, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero lo que atrapa al público es enseñar el, el otro lado, su lado tierno, su lado tonto, su, es, es un personaje que cae a veces en lo tonto, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo divertido, ver el problema de un galán ante sus amigos, y cuando se topa con esta chica, y está en la situación en medio de los dos, está en un problema. Ese es justamente lo que genera la comedia en esta hora, ¿no? Claro, claro. Oye, y además, este, me imagino que, que también con tantas, eh, personalidades, de repente, justamente, hay que, hay que adaptar un poquito, el, 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 la, o sea, la personalidad de cada quien, más la personalidad del personaje, ¿no? Es a veces, es a veces lo complicado, ¿no? Es muy complicado, es súper complicado, pero me encuentro que, eh, igual que a nosotros, cuando hicimos a Selena, con Timiriche, teníamos unos maestros súper fuertes, eh, o sea, la disciplina era, vamos, nosotros que éramos niños y, si, ¿cómo se llama? Te portabas mal, te dejaban si tu chocomil que en las giras, ¿no? Por decir algo. Sí, claro, claro. Sí, aquí es igual, o sea, tienen unos maestros súper fuertes, súper disciplinados, no pueden marcar, o sea, marcar me refiero a un paso, no, todo tiene que ser con mucha energía. Y coordinación. Y lo leen muy bien, ¿no? De repente le dan su tiempo a los actores de, ok, esta fusión, y a la que sigue te voy a pedir más, ¿no? Te voy a pedir más disciplina, más, este, ya les van diciendo esto de que tú hablas de las personalidades, necesito que esta se vea más que esta, y lo van haciendo de maravilla, de verdad, y todos cantan muy bien, en vivo, y los coros, o sea, los coros, que básicamente es una obra de alto rendimiento, y cantar y bailar es tremendo, ¿no? Claro, ya me imagino. Oye, qué padre, ¿qué significa para ti ahora, pues regresar a esta obra que has hecho durante tanto tiempo además, pero ahora justamente con un personaje igual no muy importante, pero que al final de cuentas decir Alex Ibarra en vaselina sí jala, o sea, sí es algo que dices, sí, porque es la vaselina que yo quiero ver. Bueno, ¿qué significa para ti, mi querido Alex? No, para mí es lo máximo, la verdad es que independientemente de la obra a nivel personal, mi hija de siete años, bueno, enloquece con la obra, se saben todas las canciones, las coreografías, no me puedo ir al teatro si no vas conmigo, y eso personalmente a mí me motiva mucho porque, como dices, esta obra va a trascender generaciones y generaciones, ¿no? Y el estar ahí de repente, salir a escena y encontrarme con algún distraído que haya ido verme a mí, ¿no? Y poder conectar de alguna manera, pues es divertido, ¿no? Claro. Oye, Vicky y Alex, y cuéntanos, ¿cuándo empiezan las funciones de vaselina? ¿Cómo va a estar el asunto? Ok, arrancamos, 22, 23, 28, 29 y 30 de enero. Wow, ok. Ya, ya, compren sus boletos, nos vamos a divertir, a bailar y a cantar. Claro. Esto va a ser en el Teatro del Parque Interlomas, para todos aquellos que quieran conseguir ya sus boletos, pueden conseguirlos a través de Ticketmaster y, obviamente, en las taquillas del teatro, para que vayan a ver esta obra, Vaselina Nueva Generación, que la verdad pinta maravilloso. Y así como nos lo estás describiendo, Vicky y Alex, yo creo que va a ser un muy buen pretexto para pasar un buen tiempo y, además, para que las nuevas generaciones se den cuenta de lo chido que es el teatro musical, ¿no? Sí. Y, además, de que una obra como Vaselina es de esas cosas que no te puedes perder en la vida, ¿no? En la vida, en la vida. Y yo, pues, feliz, ahí los espero, con mucho amor y con todas las ganas del mundo. Claro que sí, Vicky y Alex. Pues, qué placer, amigo, qué placer verte bien, verte ahí chambeando. Y, oye, pues, te digo, espero que no haya ningún problema ahora con tanto, con lo del covicho, que todo estaba ahí. La gente andaba muy preocupadona, pero me imagino, en el teatro tienen sus medidas, ¿no? No, pero todas las medidas de seguridad a nosotros nos hacen nuestra respectiva prueba, ¿no? Y, bueno, también es algo que tiene que estar en cada uno de nosotros, ¿no? El cuidarnos, el no exponernos y poder seguir con la vida, ¿no? De alguna manera. Claro, claro. Pues, mi querido Alex, te mando un abrazote, amigo. Espero que estés bien. Mucho éxito en Vaselina. Y por allá nos estaremos viendo, por supuesto, para rocanrolear con ustedes. Seguro que sí, hermano. Te mando un abrazo. Gracias, mi querido Alex. Pues, ahí está, amigos de Oye. Alex Ibarra los espera, por supuesto, en esta obra Vaselina. Ya lo saben, a partir del 22 vamos a tener varias fechas. Así es que muy pendientes de Oye 89.7. Te agradezco mucho, mi querido Alex. Un abrazo. A ti, hermano. Nos vemos. Hasta luego. Tenemos más. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.